Si la matemática no me falla, 11 minutos nos separan directamente de las 15 horas. No se preocupe, aún tenemos más títulos para compartir con usted. De hecho, el siguiente nos hace hablar de Kevin Spacey, ¿no? Exactamente, sí, vamos a hablar de él porque, claro, tuvo ciertos problemas de salud. Hablamos de un ataque al corazón que pudo superar. Pero, claro, ¿qué fue lo que dijo el actor después de haber pasado por esta complicación grave de salud? Bueno, allí lo vemos, Kevin, que tuvo este ataque cardíaco. Hace días el actor, al parecer, sintió que se le adormeció, ¿no? Su brazo izquierdo, por lo que fue directamente a un centro médico donde atendieron allí su dolencia. Afortunadamente para él, esta situación no pasó a mayores. Y ya mismo por la tarde se encontraba en su presentación allí en el Festival Internacional de Cine de Tashkent, donde habló sobre esta situación. ¿Qué fue lo que dijo? Me hizo realmente tomar un momento y pensar cuán frágil la vida es para todos nosotros y qué tan importante es que estemos juntos, que nos apoyemos los unos a los otros. Es lo que podemos hacer por las siguientes generaciones. Esas eran las palabras, entonces, de Kevin Spacey. Cabe destacar que el famoso está, sí, en una batalla legal por acusaciones de nueve ataques sexuales, de las cuales se ha declarado inocente, por lo que espera, ¿no? Que después de esto, las oportunidades laborales regresen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!